¡Suscríbete al canal! Muy bien informado en esta tarde de Magazine. Por supuesto estamos con vos, acompañándote dos horitas de muy buena información. Hoy tenemos mucho para compartir en esta jornada. Ya prontamente estate atento porque te vamos a informar cuándo vamos a hacer el próximo sorteo del Telebingo. Eso dentro de unos días, ¿eh? Así que estate atento a nuestras redes sociales y por supuesto siempre sorteando para que puedas ser millonaria. Hay mucha gente que participa de este y otros premios que también estamos brindando en Estamos con Vos. Vamos a destacar también los principales temas que tenemos en esta jornada. Ya está con nosotros ahí sentado esperando para la entrevista nuestro Ministro de Economía para hablar de lo que tiene que ver precisamente con esta nueva línea de créditos que ha abierto el Banco Tierra del Fuego para emprendedores, para pymes y también nuevos beneficios y descuentos en comercios para empleados públicos. Hay muchos rubros, así que presta atención porque la verdad que es un buen beneficio teniendo en cuenta que hay que ahorrar, tenemos que economizar y está muy buena esta data. También tenemos otros temas relacionados precisamente con capacitaciones y hablamos de capacitaciones, crecer con derechos, que obviamente está organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para hablar de mayor identidad, conocer nuestros derechos, la democracia, la digitalización. Todo eso está incluido en su importante capacitación. Estaremos con la Secretaría de Derechos Humanos para hablar sobre este tema y cómo se va desarrollando. Y si hablamos de derechos, me voy a la cámara número 2, pero después voy a virar a la otra. Y atención, para contarte también lo que tiene que ver con este tercer módulo de la Ley Micaela que se está desarrollando en la provincia de Tierra del Fuego, porque puedo recordar esta ley que nació para precisamente preservar los derechos de las mujeres contra la violencia de género. Muy importante tema serio para dialogar y la importancia de informarte sobre este tema también es realmente muy, muy, muy importante. También tenemos más información que está relacionada con... Nos vamos a la Antártida, nos vamos al Continente Blanco. La gente linda de la Base Esperanza, escuela número 38, Raúl Ricardo Alfonsín, que por supuesto están participando de la Feria de Ciencias con un proyecto, obviamente, que tiene que ver con el Continente Blanco, su conocimiento. Ahí, mira, te digo, niños de primaria y los más pequeños, los más chiquititos, van a estar hablando con nosotros de este proyecto. Imperdible, la gente linda de la Base Esperanza. Besotes grandes, porque ya están mirando, y atentos ahí, ya dentro de ahí muy poco van a salir y vamos a poder hablar con sus directivos, con los docentes, con toda la gente del plantel allí, de la escuela número 38. Otro de los temas relacionados que vamos a tener también en esta jornada, tiene que ver con el nuevo descuento, promociones a través del Travel Sale. ¿Qué es esto? Descuentos que tienen que ver con viajes, alojamientos, hoteles. Estaremos hablando con los directivos de la Cámara de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego. Estaremos con su presidente y también cómo ha sido el balance de esta temporada turística en la provincia de Tierra del Fuego. Mucho turismo brasilero. Atención, ese es un dato, entre otros muchos, que vamos a charlar con Patricio Cornejo, quien está a cargo, al frente de esta presidencia de turismo, de la Cámara de Turismo de la provincia de Tierra del Fuego en nuestro programa. Eso y muchos temas más vamos a tener en el transcurso de esta jornada. Estamos con vos, tenemos agradecimientos. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con Anoka, agua de la montaña a la televisión pública, porque gracias a Anoka, que siempre nos hidrata. Y con esa linda música de Karol G, te voy contando también más agradecimientos. Y me voy a la Cámara 1 con Ricardo para contarte que en mi pelo, gracias a Dios, nos cuida estas estilos. Estas estilos con Leo y toda su gente linda, que siempre nos está acompañando desde hace mucho tiempo para cuidar mi cabello y dejarlo impecable. Todo el maquillaje y, por supuesto, el peinado, es de la señora Pamela, que siempre nos acompaña. Aquí nuestra compañera de la televisión pública. Gracias, Pamela, por la paciencia. Siempre nos deja re lindos a todos los conductores. Vamos a conocer las redes sociales como se es. Para comunicarte con nosotros y con Madonna, yo estuve contando nuestras redes sociales. 2901-5873-59. También nuestro Instagram, arroba Televisión Pública Fueguina. Nuestro Facebook, Televisión Pública Fueguina. Nuestro canal de YouTube, Televisión Pública Fueguina, para que puedas estar conectado con nosotros a través de la televisión pública. Y, por supuesto, hablamos de datos del tiempo. Abrimos la ventana y te voy a contar cómo está la provincia de Tierra del Fuego. Comenzamos con Ushuaia. Ahora, quiero parcialmente nublado. La temperatura, 2 grados, 2 décimas. Está lindo, ¿eh? Bajo un poquito, comparación de ayer, la temperatura. La sensación térmica, 2 grados, 2 décimas, pero bajo cero. La humedad, 84%. La presión en hectopascales, 998, 2. Me encanta porque me acercan el monitor. ¿Será que veo, Pocosé? Viento en dirección norte, a 22 kilómetros en la hora. La visibilidad, 30 kilómetros. Muy bien, muchas gracias. Hay equipo, hay equipo. Y, por supuesto, este gran equipo. Estamos con vos, Viaja Tolguín. Para contarte así, con datos del Servicio Meteorológico Nacional, ¿cómo está? Cielo parcialmente nublado. La temperatura, 2 grados, 2 décimas. La sensación térmica, 3 grados bajo cero. La humedad, 79%. La presión en hectopascales, 1.5 decimal 3. Viento en dirección oeste, a 24 kilómetros en la hora. La visibilidad, 30 kilómetros. Escuchame, estamos como variaditos con la música. Musicalizando ahí, la consola de sonido, el señor Adrián Fernandino. Viste, yo me imagino así con el disco. ¿Puede ser así? Ahí va, muy bien. Vamos con Madonna y nos vamos a Río Grande, al norte de la provincia de Tierra del Fuego. Cielo parcialmente nublado. Temperatura, 2 grados, 2 décimas. La sensación térmica, 3 grados bajo cero. La humedad, 79%. La presión, 1.5 decimal 3 en hectopascales. Si usted supiera las bromas que hacen acá, no las voy a contar. Viento en dirección oeste, a 20 kilómetros en la hora. La visibilidad, 36 kilómetros. Muy bien. Y de Río Grande, norte de la provincia, nos vamos a nuestras queridas Islas Malvinas, soberanas y nuestras. Así que te voy contando cómo están los datos del tiempo. Cielo despejado. La temperatura, 4 grados, 8 décimas. La sensación térmica, 6 décimas de grado. La humedad, 77%. La presión en hectopascales, 1.002 decimal 1. Viento en dirección oeste, a 22 kilómetros en la hora. La visibilidad, 55 kilómetros. Muy bien. Maravillosas imágenes de Islas Malvinas a través de nuestro dron. Y bueno, por supuesto, también nos vamos a la Antártida. Que hoy tenemos comunicación, ¿eh? Qué lindo. Con la base Esperanza, con la escuela número 38. Y bueno, en estos momentos, el cielo está mayormente nublado. La temperatura, 10 grados, 6 décimas, pero bajo cero. La sensación térmica, 18 grados, 3 décimas, bajo cero. La humedad, 84%. La presión en hectopascales, 966, decimal 6. El viento, en dirección sur, a 18 kilómetros en la hora. La visibilidad, 15 kilómetros. Muy bien. Gente linda de todas las bases, el saludo enorme y cálido. Aquí, desde el equipo de la Televisión Pública Fueina, estamos con vos. La base Antártida, base Esperanza, va a estar con nosotros en comunicación dentro de algunos minutos nada más. Para minutos no, dentro de algunos bloques, vamos a decir. Porque vamos a estar hablando con toda la gente linda de la escuela número 38. De hecho, que ya están preparados ahí, conectados para hablar con nosotros. Ahora sí, una breve pausa y, por supuesto, mucha información. Quedate atento, porque vamos a conocer los rubros, los descuentos que se vienen para los empleados públicos. Y, por supuesto, si querés sacar un crédito, atención, ¿eh? Porque el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego tiene un nuevo financiamiento. Ya volvemos. Y, por supuesto, estamos con vos y tenemos una recomendación para hacerte porque tu casa es tu lugar y tu comodidad en los momentos más divertidos. Tu casa, por eso no puede espaldarte los contenidos de televisión y conexión que más te gustan. Presta atención a esta promo y escuchá lo que te va a ofrecer hoy. Internet más televisión HD a un precio imperdible. Y no solamente eso, sino que tenés la plataforma streaming con dos meses gratis, instalación totalmente bonificada, comunicándote al teléfono 0810-222-2323 o bien ingresa a superconectados.ar y lleva tu casa a otro nivel de entretenimiento. Siempre es súper, estamos súper conectados con vos en esta nota, en esta información que te vamos a contar ahora. La entrevista con el Ministro de Economía, Francisco De Vita, para hablar, primero que nada, de este lanzamiento que se ha hecho. Descuentos en distintos rubros a empleados públicos. Bienvenido, Ministro, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Una excelente noticia para economizar en el bolsillo, una situación económica difícil, pero el Ministerio de Economía trabajando. Trabajando, sí. Desde el inicio de la gestión, esta segunda gestión, donde me tiene a mí a cargo del Ministerio, empezamos a trabajar en varias acciones complementarias. Entendíamos que habíamos perdido mucho poder adquisitivo de los empleados públicos en el segundo semestre, sobre todo en el 2023. Que iba a ser un contexto macroeconómico bastante complejo de ordenamiento, sea cual fuera el presidente que ganara. Y por eso también nos propusimos empezar a trabajar con acciones alternativas, independientemente de las paritarias abiertas que tenemos hoy. Y esas acciones complementarias se fueron desplegando a lo largo del año. Y hoy, creo que después de un tiempo, de unos nueve meses, se empieza a ver un poquito más los resultados de esas acciones. Estamos muy activos con el mercado, que ustedes siempre están presentes ahí con nosotros. Y también lo que quisimos, si bien el mercado trae precios muy promocionales de alimentos de la canasta básica, y también tiene emprendedores de la economía social y popular, también lo que quisimos ahora es buscar un programa de beneficios. Ese programa de beneficios para los empleados públicos va a tener por lo menos dos aristas. Una arista tiene que ver específicamente con el tema de las promociones, y otra arista tiene que ver con la persona. Muchas veces nos pasa que muchos de nosotros, como empleados públicos, no tenemos un lugar donde expresarnos y donde poder hablar de nuestro ambiente de trabajo. Entonces, bueno, empezamos como a trabajar dos herramientas fundamentales. Este programa de beneficios y lo que tiene que ver con la persona, ¿no? Con considerar humano ese recurso. Y empezamos, por ejemplo, a trabajar en el Ministerio de Economía. Hay entrevistas que tiene un licenciado en recursos humanos que forma parte del plantel de la planta orgánica, donde tiene entrevistas con cada uno de los empleados que forman parte del Ministerio de Economía, donde pueden ir a hablar tranquilamente dos horas. Yo no me entero de nada de lo que dicen, ni sus jefes ni nada. Solo lo que le pedimos a Mariano, que es la persona que hace las entrevistas, es que nos arme un FODA. Y con ese FODA empezamos a detectar cuáles son las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades dentro del Ministerio. Y, por ejemplo, uno de los puntos que salió es que los empleados se sentían como que no formaban parte y que su opinión no era importante. En ese sentido, empezamos a trabajar un taller de emociones, donde hay toda una dinámica bastante interesante, incluso hay meditación y demás en el momento. Esto es muy importante para cualquier ámbito laboral. Exacto. Es muy importante para cualquier ámbito laboral. Y muchas veces piensan que nosotros, cuando trabajamos en el sector público, somos, no sé, no somos personas. O sea, somos sellos. Y no somos sellos, somos personas. Hay un desgaste importante porque uno siempre está trabajando con gente, con diferentes consultas. Y con mucha necesidad, ¿no? Claro. Mucha necesidad genuina de problema por resolver. Y también uno se lleva mucho esto a su casa. Entonces, por eso empezamos con el taller de emociones. Otra de las cuestiones que también surgieron es la falta de habilidades blandas para liderar equipos. Por eso también vamos a trabajar en un taller de liderazgo y comunicación. Y luego este año, si vemos que está trayendo buenos resultados dentro del Ministerio, vamos a invitar a los demás ministerios a que formen parte de esta experiencia. Y después, por otro lado, empezamos a trabajar también con este programa de beneficios para empleados públicos. Lo pueden ver en distintos comercios de Ushuaia y Río Grande. Tenemos que ir también por Toluín, que tenemos ahí una gran deuda pendiente a un territorial para poder llegar a beneficios para los empleados, así como lo hacemos en Ushuaia y Río Grande. Van a encontrar que hay determinados comercios que tienen un loguito que dice Somos Ciudadanos del Fin del Mundo. Y ahí, en esos locales, lo que pueden hacer es concurrir y poder obtener ese descuento para los empleados públicos. Hay distintos rubros y distintos porcentajes. Por ejemplo, está Carrefour en la parte de compras de supermercados. Hay gimnasios, está Impacto, está Sport Club. Hay algunos rubros que tienen que ver con comida, otros que tienen que ver con ropa, con calzado. ¿Cuántos rubros son en total, aproximadamente? Exactamente. Hay más de 15 comercios de distintos rubros. Hoy, empezando, es inicial. Nosotros seguimos dialogando con otros comercios para poder incorporarlos. Y estamos planificando también promociones junto con la Cámara de Comercio para el sector privado. Porque si no, estamos siempre trabajando con algunas cuestiones del sector público. Pero dejamos un poquito de lado el sector privado. Pero en esta primera tanda de promociones hay más de 15 comercios que están adheridos en cada una de las ciudades. Y seguimos trabajando a través de la Oficina Provincial de Comercio en incorporar comercios. Hago la invitación por acá para todo el comercio que se quiera adherir a estos beneficios para nuestros colaboradores. Según el comercio, en algunos les van a pedir DNI y recibo, en otros les van a pedir recibo, en otros les van a pedir DNI. Pero en general vayan con recibo y DNI para poder aplicar a la compra. Y les pido que entren en principio a la red social mía, Francisco Evita TF. Que ahí tenemos identificados, vamos a tener identificado en una historia todos los beneficios. Como para que puedan entrar directamente e ir consultándolo. Y bueno, después ya a medida que esto vaya evolucionando un poquito, vamos a tener otras formas también de comunicarlo. Hoy empezamos de esta manera. Y aspirando siempre a mejorar un poquito cada mes que transcurre. Claro, y obviamente son muchos los rubros requeridos, ¿no? Desde calzado, ropa, bueno, librería, si me ocurre, hay varios. Sí, hay varios. Tratamos también de unir siempre, venimos trabajando muy bien con el Banco de Tierra del Fuego. Quiero agradecer a todo su personal, en cabeza del gerente general, Juan Duarte. Venimos trabajando muy bien con ellos. Entonces, muchas veces tratamos que el comercio también tenga la posibilidad contemplada de tener beneficios con la tarjeta FUEINA. Entonces, se van sumando más de un beneficio. Eso lo pudieron ver, por ejemplo, ahora con la entrega de kits escolares. Cuando entregamos kits escolares para los empleados públicos, que fue otra acción que hicimos, ahí podían retirar el kit y aplicar un 10% de descuento para la compra en ese día de librería. Y además, esto se juntaba con las seis cuotas sin interés, más un 10% de reintegro. Entonces, siempre tratamos de acumular beneficios y tener sinergia junto al banco para lograr mejores resultados. Esto está marcado también dentro de un programa del Ministerio de Economía, que tiene que ver con la educación financiera. Es un pilar fundamental hoy en día para que podamos tomar decisiones económicas inteligentes, podamos ahorrar. Si podemos ahorrar algún pesito, también explicar dónde podríamos invertirlo. Así que, la verdad que estamos desarrollando todo un plan. Ahora, en el segundo semestre, se vienen nuevas ofertas de educación financiera. Vamos a ir por Mercados de Capitales también para poder explicar. Y estamos dentro de este plan, que es estar un poco más cerca de nuestros vecinos y vecinas. Sé que es innovador, porque en general siempre cuando voy me cuentan como que no conocían mucho a los ministros de Economía. Nosotros lo que aspiramos justamente es a... Claro, es este acercamiento al pueblo, ¿no? A la población, a la gente. Sí, es que en definitiva somos servidores públicos. O sea, si no estamos disponibles para nuestros vecinos, no tiene sentido. Claro. Por eso lo hacemos dentro de un equipo que está dispuesto a escuchar, que si hay sugerencias, muchas veces me hacen alguna sugerencia por Instagram. La otra vez hablaba con un docente que me decía, ¿cuándo descuento para aéreos? Se lo pedí al gerente del banco, todavía no tuvimos la posibilidad de poder aplicarlo. Pero bueno, estamos siempre trabajando y recibiendo sugerencias, claro. ¿Cómo se pueden sumar los comercios? Bueno, este comercio que están escuchando, ya hay varios rubros que se pueden sumar a esta iniciativa y están identificados cada comercio con el logo de Somos de Gobierno, ¿no? Sí, de Gobierno. Se pueden sumar de dos maneras. Pueden sumarse a través de la Oficina Provincial de Comercio, que tiene sede en el Shopping Viejo, en el segundo piso, acá en Ushuaia. Después está también en Río Grande, hay una oficina en Río Grande. Y también me pueden contactar a mí por las redes sociales o a mi teléfono y nosotros articulamos cómo poder adherirlos. Bien. Una noticia también muy buena tiene que ver con la ampliación, y hablaste muy bien del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, su personal que ha ampliado una nueva oferta crediticia para pymes y otros sectores. Sí, también. Súper contento. Hace alrededor de dos meses salimos con una línea que era para comercios, que tenían el certificado MIPIME para el sector micro, que era para poder ayudar dentro del sector privado de comercios a los que más necesitaban esa ayuda. Cuando lo presentamos en las distintas cámaras, hubo, me acuerdo muy claro, en Río Grande, un chico del sector gastronómico que nos decía, yo estoy categorizado como servicios micro, entonces no puedo aplicar a esto. ¿Cómo pueden hacer para poder ampliarlo? Entonces ahí nos pusimos a trabajar también con Juan, con el gerente general del banco. Y como vimos que fue tan exitoso en dos meses, colocamos más de 900 millones de pesos en crédito. La verdad que dijimos, bueno, vale la pena lo que estamos haciendo. La gente estuvo muy contenta de poder aplicar a ese crédito. El banco también de alguna manera se ayornó y los requisitos fueron mínimos para un crédito. Entonces ahora la nueva línea contempla línea de hasta 20 millones de pesos. Antes era 10, ahora es hasta 20. Bajamos la tasa, es una tasa fija del 25. Se pueden ser candidatos para aplicar a este crédito los comercios y los servicios que tienen certificado MIPIME. El sector que tiene que estar categorizado es micro, que es siempre el que más lo necesita. Contempla como línea, el destino es adquisición de capital de trabajo. O sea, puede ser para pagar deudas, para pagar sueldos, para comprar mercadería, lo que sea. No se pide una rendición sobre el préstamo en sí porque es para adquisición de capital de trabajo. Y la verdad es que tiene tres meses de plazo de gracia para pago de capital e intereses. Después los tres meses se empieza a pagar y el plazo de evolución está contemplado en 24 meses. Con lo cual tiene muchos requisitos, es bastante blando y muy accesible para que más comercios y servicios lo tengan. Sí, el interés, la tasa de interés es fija del 25. Bien. Con lo cual hoy es la mejor tasa que hay en el mercado. Y estamos muy orgullosos de poder sostener este tipo de acciones que venimos ya generando y desarrollando con el banco. Y que también tenemos aliados estratégicos dentro del Ministerio de Producción y Ambiente y dentro del FOGADEF. El FOGADEF también es una herramienta que no se conoce tanto y garantiza créditos. Tiene más de 900 millones de pesos de navales para garantizar créditos. Así que súper contentos porque venimos haciendo un trabajo bien a medida para impulsar y desarrollar a las MIPIMES fueinas. Bueno, una excelente noticia y obviamente serán muchas las MIPIMES o MINIPIMES en este caso que se acerquen al Banco Tierra del Fuego con todos estos requisitos para poder obtener y de alguna manera también seguir surgiendo, ¿no? Como emprendimiento en este caso. Sí. La realidad es que apostamos justamente al fortalecimiento de las PIMES locales, en este caso sector micro, pero también tenemos líneas de crédito que estuvo trabajando el Ministerio de Producción, nuestra ministra Cari Fernández, trabajó con CFI y para las PIMES específicamente, no el sector micro, sino PIMES, hay créditos vigentes de hasta 120 millones de pesos que tienen como destino el financiamiento verde o las emprendedoras mujeres o también para bienes de capital. Así que también muy interesante, se pueden acercar también al Ministerio de Producción y Ambiente, si no son micro y son ya PIMES, y poder aplicar a créditos con condiciones muy beneficiosas que venimos trabajando muy en equipo para apostar al desarrollo local en un momento que es complejo. Muchísimas gracias, Ministro. No, muchas gracias a vos. Excelentes noticias para esta tarde. Bueno, gracias a vos. Bueno, nosotros antes de ir a la pausa, vamos a enviar un saludo muy cálido para nuestra compañera de traer, Janina Núñez, bueno, ella ha sido abuela, y vamos a presentar a su flamante nieta, bueno, en el trabajo aquí de producción, le damos la bienvenida a Lía, lo voy a leer porque es largo el nombre y es hermoso, Lía Agna Oshbak Rodríguez, así que le mandamos un saludo muy cálido, bueno, y un feliz nacimiento. Bueno, también su mamá, la Iara Antonella Rodríguez, bueno, está en excelente estado de salud, 3,4 kilos pesó Lía, así que le mandamos un besote enorme a Janina Flamante, a abuela. Así que desde ya, bueno, un saludo muy cálido, después vamos a pasar la fotito que la tenemos allí en producción, pero no queríamos dejar de enviarle estas felicitaciones a toda la familia Rodríguez por este nacimiento. Breve pausa, estamos con vos y volvemos dentro de un poquito con más información. Quedate con nosotros. Y continuamos, estamos con vos y tenemos comunicación para hablar de lo que tiene que ver con las estafas virtuales y una modalidad importante que tenemos que conocer. Estamos con el señor Fabio Sánchez, director de práctica de ciberseguridad para hablar de lo que tiene que ver con el K-Logging, esta nueva técnica de estafa. Bienvenido, estamos con vos. Alejandra Saldivia lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, hablamos un poco de esta nueva modalidad de estafa. Bueno, ¿cómo la gente puede hacer para detectarla y en qué consiste básicamente? Bueno, ¿en qué consiste? Empezando, es una estafa que se basa en instalar un programa en el computador, en el dispositivo móvil, que va a registrar todo lo que estás digitando en el teclado. Y por eso se llama K-Logging. Va a partir de las teclas del computador o del dispositivo celular, todo lo que cuando entramos a un banco, a nuestro correo electrónico, va a registrar que estamos incluyendo el usuario, la contraseña o la clave bancaria. Y la primera, y también preguntamos cómo se previene, es teniendo un antivirus o un antimalware que detecte esos programas no deseados y maliciosos que se pueden estar instalando inconscientemente en nuestros computadores y en nuestros dispositivos celulares. ¿Hay una forma de detectar este tipo de programas dentro de los celulares? ¿Se puede detectar como virus? ¿Qué tipo de archivos? Se puede detectar como un virus, pero la primera, la principal prevención es no abrir, digamos, correos, digamos, con estafas o que nos lleguen como es del phishing, que nos llegue un correo haciéndonos hacer clic en un archivo PDF o en una cadena de WhatsApp que nos hace también bajar un archivo de internet. Y ahí es donde ese programa se va a instalar en nuestro celular o en nuestro equipo, en nuestra computadora. Entonces, lo principal como prevención es no dar clic en cosas que no sabemos la procedencia o no hemos verificado porque ahí es donde se va a instalar ese programa. Y luego, el antivirus es el que nos va a permitir detectar ese programa malicioso que se está instalando, tener actualizados los antivirus en los equipos de cómputo y en los celulares también. Bueno, ¿cuál es la advertencia para los usuarios, para los consumidores, nosotros mismos que utilizamos este tipo de telefonía celular? Obviamente, hoy el celular es parte de nuestra vida, lo utilizamos para todo absolutamente y otros dispositivos electrónicos. Pero muchas veces en el celular propio se concentran todos los datos, correos electrónicos, cuotas bancarias. ¿Cuál es la recomendación que se le da a todos los usuarios? La recomendación principal es, primero que todo, de dudemos. Desconfiemos de esos archivos que nos llegan por cadenas de WhatsApp, dudemos de esas cadenas de correo que nos llegan diciendo que nos ganamos la lotería o que contestamos un formulario nos van a dar un premio. Todo eso está llevándonos a que descarguemos algo en nuestro computador. Y los ciberdelincuentes están usando estos medios para precisamente que ese programa se pueda instalar en el celular, que ese programa se pueda instalar en el computador y de ahí empiece a robarnos la información que se va a dar en robo de nuestra identidad, cuando nos roban los datos del usuario y la contraseña en un correo y con eso pueden acceder a otros cuentas y servicios que, como lo dices, hoy todo lo manejamos desde el celular. Imagínense si hay un programa que está captando todo lo que digitamos a todas las páginas de internet, a los bancos, a nuestras cuentas y está llevando un registro de todo lo que estamos digitando y estamos entrando. Todo eso es una forma de robo de fraude que están utilizando los ciberdelincuentes para robar nuestra información. Bueno, ¿cómo puede afectar esta nueva modalidad de keylogging a los usuarios cuando ya está aplicado este virus en nuestro sistema? ¿Puede robar cuentas, contraseñas? Bueno, ¿cómo nos afecta? Puede robarnos el usuario y la contraseña de nuestro correo electrónico, la clave del banco que estamos digitando en ese momento, puede robarnos también las cuentas de los servicios de streaming, de video, porque con cualquiera de estos va a quedar el usuario y la contraseña y inclusive otros medios de autenticación que estemos digitando. Entonces van a tener acceso a toda nuestra información en los formularios, en los campos de usuario y contraseña que estamos ingresando en el equipo celular o en el equipo de cómputo. Entonces hay que ser conscientes qué es lo que estamos accediendo y que si es nuestro celular, ante la duda, si tenemos la duda de que hay un programa de espía, como son estos keylogging, programas de espía, reinstalemos, reiniciemos y borremos todo el dispositivo celular para volver a configurarlo, para que se borren estos programas. A veces se instalan con otro nombre o como galería fotos y parece que no se hubiera instalado nada malicioso, pero el programa espía está ahí. Entonces, ante la duda, es mejor resetear y formatear estos equipos celulares y de cómputo. Bien. Bueno, es importante destacar esto, ¿no? Uno cuando detecta este virus o este programa espía, keylogging, ¿no? Como bien lo ha mencionado, uno tiene que resetear todo el celular y volver a instalar nuevamente todo el software del celular. Sí, es la forma más efectiva de garantizar que el programa no haya quedado ahí todavía instalado. Igual si podemos instalar una solución de antivirus, un programa de escaneo, puede revisar todas las aplicaciones que tenemos instaladas y puede validar cuál puede ser un programa malicioso y desinstalarlo. Pero no siempre va a ser detectado porque van saliendo amenazas nuevas cada día y puede que alguna no la detecte. Y por eso digo, ante la duda, si queremos estar totalmente seguros que no queremos tener ningún programa espía en el celular, volvamos de cero a la configuración de este dispositivo celular y restaremos las aplicaciones que son confiables y un antivirus pago que nos garantice que las aplicaciones que estamos instalando en cada momento están siendo inspeccionadas para ver su legitimidad y que algún archivo o algo que esté con la propiedad de poder instalar un programa no instale algo no deseado. Eso es la principal recomendación. ¿Qué pasa con los bancos y este tipo de programas? ¿Los bancos ya están alertados para informar cada uno, a todos sus clientes, a sus usuarios, en este caso, sobre la peligrosidad de este tipo de programas en los sistemas bancarios? Claro, los bancos conocen este tipo de fraudes, pero el keylogin viene desde hace muchos años. Se empezó en programas que se instalaban en los computadores de escritorio hace 20 o más años. Hoy, estas amenazas, como hoy todo lo utilizamos desde el celular, han mutado precisamente a que se instalen en nuestro equipo celular. Los bancos advierten de forma general, precisamente, que no instalemos o que no descarguemos software no deseado, que no demos clic en esos correos y esas cadenas de correo y cadenas de WhatsApp, porque saben que muchas de las técnicas y tácticas que utilizan los ciberdelincuentes van a venir asociadas, no solo el keylogin o programas espía, otros tipos de aplicaciones malas, maliciosas, que van a tratar de robar de una u otra forma nuestra información. Los bancos tratan de prevenirnos en general precisamente de eso. No instalemos, no descarguemos nada de correos que no tengamos, digamos, la certeza que es legítimo. Dudemos siempre y verificamos. Si vemos un correo electrónico, puede ser que nos está advirtiendo de bajar algo, descargar algo para una factura o un programa, vayamos a la fuente. Si dice el banco, vayamos directamente al banco y busquemos el programa, contactémoslo. Si es de un servicio de correo, de un servicio conocido como Netflix, como streaming de video, y queremos descargar esa aplicación, no la descarguemos del correo electrónico o de la cadena de WhatsApp que nos llegó. Vayamos directamente a la página web y quitemos la dirección nosotros y busquemos ese programa que, si es legítimo, debería estar en la página del banco, en la página de ese servicio streaming de video o ese servicio que estamos contratando. La verdad que es muy interesante para prevenir todo tipo de estafas virtuales. Bueno, ¿hay algún registro de cantidad de personas damnificadas? Bueno, hablamos a nivel mundial, ¿no?, con esta técnica. ¿Y cómo se hace para erradicarla? ¿Esto se puede denunciar legalmente? ¿Hay alguna cobertura legal con respecto a este tema? ¿O eso todavía...? No, desafortunadamente no hay una cobertura legal porque estos vienen, digamos, de países que no están identificados, donde no hay tratados con el Poder Judicial o con el Poder Policial para hacer la investigación. Entonces, rastrear la fuente es cada vez más difícil. Si podemos denunciar, sí, a las identidades y a la Interpol le va a servir para rastrear el origen y el país de donde vienen estas amenazas, pero generalmente son de países donde no hay convenios y es muy difícil llegar a atrapar esta red de delincuentes que están tratando de ir casi que por pesos y centavos, pero digamos masivamente. Y cuando preguntabas de cifras, pues sí son alarmantes. No más en unos estudios del 2023-2022 mostraban que el aumento año tras año era del 673%. Entonces, igual, es cada vez más el número de fraudes que se están ocasionando a números, a dispositivos móviles, porque precisamente es donde se está concentrando todo el uso de cuentas y de accesos de los usuarios. Entonces, es hoy lo más masivo que existe. Obviamente va a ser el punto más concentrado de los ciberdelincuentes para ir a esta fase. Muy bien. Agradecemos muchísimo este contacto y desde ya las advertencias para que los usuarios y las personas que a diario estamos manejando todo tipo de medio tecnológico, desde el celular en adelante y todo tipo de plataformas, podamos estar advertidos ante una ciberestafa. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Continuamos. Y vamos a hacer este agradecimiento y estas felicitaciones a nuestra compañera de tareas, Janina Núñez, que por supuesto, por supuesto tenemos la fotito, ahora sí, ahí estamos viendo, hermosa, ella se llama Lía Agna Oshbak Rodríguez. Qué lindo apellido. Felicitaciones a la familia, a nuestra compañera Janina Núñez, flamante abuela y también, por supuesto, a su hija y a la familia. Hablamos de Antonella Nayara Rodríguez, bueno, que ha pesado 3,4 kilos el día, así que bienvenida a la familia. Bueno, también integrante de la familia de Canal 11 de la Televisión Pública Feína, así que bueno, ya la vamos a ir a visitar. Bueno, prontamente todavía está recuperándose en buen estado de salud en la clínica. Así que le mandamos un besote enorme y las felicitaciones para nuestra compañera besotes grandes, Janina Núñez. Dicho esto, una linda noticia para compartir con todos ustedes. Vamos a una recomendación que tiene que ver con máster informática. ¿Por qué? Porque te cuento que siempre están un paso adelante, son técnicos, cuentan con un servicio altamente capacitado para cualquier inconveniente que tengas con tu PC. Para ellos ningún problema es difícil de resolver porque cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector. Por supuesto, deja tu equipo en las mejores manos. Se han llegado a los modelos de todos los más esperados del mercado. Recordá que hay una amplia variedad de marcas que están esperando para que elijas la opción ideal. Deseños elegantes, livianos, procesadores veloces, pantallas nítidas y brillantes. Aprovecha esta increíble oportunidad para renovar de forma segura y confiable tu PC. Recordá que podés elegir el tuyo antes de agotar stock. Apurate, visita Antártida Argentina 130. Máster informática siempre es la solución. Momento de una breve pausa. Estamos con vos hasta las 17. Te hacemos compañía. La volvemos. Interesante nota. Hablamos con Patricio Cornejo, quien es presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, para hablar acerca del Travel Sail, cómo se viene desarrollando. Bueno, obviamente, que es un paquete muy importante de muchos descuentos. Bienvenido, Patricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. El Travel Sail es una acción privada que surge de Faebit, que es la Federación de Agencias de Viajes, y propone una estrategia comercial sumamente importante, porque no solamente permite, digamos, obtener para el pasajero, para aquel que está planeando viajar, excelentes descuentos, ofertas, y en este caso también opciones de financiación, porque hay más de 20 convenios con bancos y tarjetas para hacer financiaciones de hasta 24 cuotas, que es algo que ya había dejado de existir, ¿no? Las cuotas de interés. Claro, 24 cuotas es algo que... Es mucho, o sea, tenés 3, 6, 9, 12, 18 y 24 cuotas. Sumamente accesible. Sumamente accesible. Nota, importante, siempre depende qué tarjeta y qué banco. O sea, hay que revisar los convenios de cada banco, porque no todos los bancos y todas las tarjetas tienen los mismos, y es para turismo dentro del país. O sea, recuerden que por normativa vigente no se puede pagar en cuotas con tarjetas de crédito para viajes al exterior. Claro, es todo en un solo pago. Exactamente. Lo que sí se está proponiendo dentro del Travel Sale es financiación propia de las agencias para viajes en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés pagar hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque hay un dólar que lo conocemos hoy como dólar turismo, que tiene que ver con el dólar oficial más los impuestos, retenciones, esto del impuesto país, que resuena mucho y demás. Cuando vos sacás la cuenta, ese dólar turismo hoy está en el torno de los 1.550 pesos por dólar. Con lo cual, si vos tomás la opción de abonar tu paquete turístico o tu servicio turístico, ya sea excursiones, hotel, aéreos al exterior o lo que sea, y lo pagás con dólares, y vos vas a un dólar MEP o a cualquier tipo de cambio con el que vos te puedas hacer del dólar billete, hoy por hoy estás en torno de los 1.330 pesos, 1.340, digamos, siempre varía un poco, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, 200 pesos menos que en el dólar con los impuestos y retenciones. Esto es completamente legal. O sea, el dólar MEP es discurso legal y demás. No es que tenés que ir a un dólar blue en la calle ni nada raro. Es totalmente legal. Y hay muchas empresas dentro de lo que es la acción del travel sale que te están permitiendo pagar en tres veces con dólar. Digamos, como es en dólares y está todo dolarizado el paquete, porque es al exterior, te permiten hacer tres pagos para tu viaje. Entonces, no es financiación cuotas con la tarjeta. Son tres pagos que te permite la agencia, y este es el gran valor para, digamos, el rubro turístico de acciones como el travel sale, porque permite que lo que conocemos como el trade turístico que ha bajado a la calle es el recorrido y el valor que genera la agencia, el agente de viaje cuando te organiza tu experiencia, tu viaje, tu paquete turístico, sobre todo cuando estás haciendo viajes al exterior. Es muy interesante. Entonces, revaloriza mucho, es una acción de privados, de una federación de agencias de viaje a nivel nacional, con lo cual, de hecho, ya estuvimos viendo números en el día de ayer donde hay empresas que ya lograron, digamos, cubrir todos los costos operativos y la inversión que se hace en promoción, en redes, en participar del programa, en convenios de financiación y demás. En el primer día ya lograron cubrir esos costos, con lo cual, la retribución para el empresario o para la compañía es excelente, teniendo en cuenta que tenemos hasta fin de mes para seguir generando negocios y, bueno, los turistas para seguir comprando viajes, tanto dentro del país como aquellos que decidan viajar al exterior. Bueno, es muy importante destacar esta información y también mencionar qué es lo que pasa con la conectividad aérea, también que se suma a este travel sale. Bueno, con un poco el trabajo del Infoetour, bueno, ¿qué es lo que sucede en cuanto a lo que es descuentos y conectividad aérea para la provincia y fuera de ella también? Bueno, la conectividad aérea para nosotros es la clave. El avión para Tierra del Fuego es el subte. Claro. Como para cualquier persona de una gran ciudad. Con lo cual, siempre nos vas a escuchar cada vez que agarramos un micrófono, lo primero que decimos es, queremos más vuelos. Así que eso lo vamos a decir siempre y no va a faltar. La última que nos centramos fue la conectividad Calafate. Calafate, donde tenemos... Yo estuve chusmeando la página de Flybondi, podemos decir el nombre. Exacto. Y bastante accesible el tramo, por lo menos ese viaje. Sí, 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 por supuesto. A ver, cada vez que una compañía apuesta a una, digamos, una compañía aérea, apuesta a abrir una ruta aérea, apuesta a abrir un tramo, una conexión y a poner frecuencias ahí con sus máquinas, claramente no es, digamos, decimos apuesta, pero no es una apuesta, no están jugando en el casino. Claramente hay un estudio, un trabajo de fondo y demás, y ellos minimizan, digamos, o buscan minimizar todo riesgo, y cuando lo hacen es porque saben que va a haber negocio ahí, que van a poder llenar esos aviones y que la gente lo requiere. Entonces nosotros no solo agradecemos el hecho de que compañías como Flybondi y la gestión por parte del InfoTour, que es la institución que nos representa y lleva adelante todas las gestiones con las líneas aéreas, pero también con todas las instituciones nacionales que permiten y que tienen que habilitar a que esa ruta se pueda hacer, que esos tramos puedan estar, que esos aviones puedan volar y demás. Entonces, para nosotros es fabuloso tener una segunda compañía, una tercera compañía transitando esa ruta y conectándonos con un destino que es complementario para nosotros. Hoy por hoy podemos decir que en líneas generales estamos bien como destino turístico con las frecuencias aéreas, sumando esta acción de Flybondi, que como te digo, la festejamos fuertemente, y de hecho hay empresas que se están sumando a la venta de aéreos de Flybondi. O sea, hoy por hoy el fueguino va a poder comprar a través de la página de Flybondi, como siempre lo hacía, que es 100% online, la compañía aérea, eso quiere decir que no tiene oficinas comerciales acá donde vos podés ir a un mostrador a comprar, pero sí lo vas a poder hacer en los mostradores de las agencias de viajes de la ciudad y de la provincia, obteniendo las mismas tarifas, las mismas condiciones y los mismos requisitos que tenga Flybondi disponible en su página. Así que para aquellos que les da un poquito de cosa, que no están del todo duchos en esto de entrar a las páginas, pagar con tarjeta... Hay que hacerlo, hay que animarse. Hay que animarse, para mí sí, pero es lo mejor siempre. Pero también tenés la opción de hacerlo con agencias y incluirlo adentro de paquetes para lograr una opción mucho más interesante en la compra de todo el tramo. ¿Cuántas agencias están participando en lo que es el Travel Sail? El Travel Sail hay más de 60 agencias participando. ¿60 agencias? Hay más de 60 agencias, están como sponsor las compañías de seguros de viajes, con lo cual tenés incluso también descuentos de hasta el 60%, 65% en seguros de viajeros. Esto es súper importante. El turista internacional siempre tiene un seguro consigo. Y el turista argentino se olvida siempre y piensa que como tiene obra social, cuando viaja adentro de Argentina está protegido. Nunca lo contrata en realidad, o lo minimiza tal vez. Exacto, sí, es súper importante. De hecho, a ver, te digo, un gran porcentaje del turista argentino que viaja tiene en la tarjeta un seguro que nada más y nada menos tiene que llamar por teléfono o entrar a la página de la tarjeta y activarlo y nos olvidamos. A mí también me pasa. Yo que viajo cada 2x3, 2x3 estoy en Buenos Aires y digo, no activé mi seguro de viajeros. Claro, es prevención. Exacto. Porque uno nunca sabe. Mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no haberlo hecho. Una temporada, un balance que vamos a precisar de lo que ha sido la temporada turística, ¿no? En este lapso del año, bueno, ya también esperando la nueva temporada de cruceros, pero en lo que tiene que ver con la capacidad hotelera, el turismo, la cantidad. Bueno, mucho turismo brasileño hemos observado en el transcurso de este tiempo. Bueno, ¿qué se puede precisar desde la Cámara de Turismo? Bueno, a ver, es real y es notable que el turismo brasilero en temporada invernal es un perfil fuerte y que se nota, digamos, en cantidad y aparte son notorios también y eso está bueno, le da color a la ciudad, creo yo, en temporadas de otoño e invierno. Lo bueno que tienen estas temporadas es que las estadías son más largas y que en líneas generales los viajes son familiares. Entonces, cada, digamos, desde el punto de vista comercial, cada acción que vos haces, cada venta, cada reserva que generas, generalmente te da la posibilidad de prestar una variedad de servicios o de ofrecer una variedad de servicios a lo largo de cinco días, una semana y demás. Y aparte lo haces a grupos más grandes en cada venda. Entonces, cada vez que atendés a una persona, estás atendiendo a una familia de cuatro, de seis o lo que fuera. Eso, digamos, es una temporada más baja en volumen de pasajeros que llegan, pero en líneas generales es una temporada donde vos podés, de alguna manera, por ahí a veces suena feo, pero sacarle más plata a cada uno de esos pasajeros que vienen porque están más tiempo en el destino. Y se distribuye mucho más. Obviamente que eso también potencia todo este circuito turístico que es importante, que va de la gastronomía, la hotelería, todo tipo de excursiones. El transporte público, la farmacia, la ropa, los souvenirs, la comida, está todo involucrado. Así que desde ese punto de vista, siempre la temporada de invierno tiene esto, que vos decís, bueno, en cantidad de gente que llega, no es tanto como la temporada alta de verano, que es lo que solemos decir, pero tiene esto donde por ahí es más eficiente en cada uno de esos pasajeros que vienen, el negocio que se puede generar en el destino. Aún así, este es un año complejo. Es un año de mucho aumento de costos, muchísimo aumento de costos. Es un año donde las tarifas están planchadas por una cuestión comercial. Digamos, esto es así. Cuando vos tenés poca demanda, necesitas trabajar con el precio para que la oferta se pueda cubrir y se pueda trabajar. Así que eso genera una complejidad extra. Y, digamos, insisto, como lo he dicho en varias oportunidades, en este poquito tiempo que llevo representando a todos mis colegas, y a mi empresa también, por supuesto, porque soy parte de este colectivo turístico, la realidad es que tenemos que agradecer como destino la situación en la que estamos, porque somos una joyita y estamos muy bien comparados con la realidad de muchos otros lugares del país. Aún así, no es una temporada, digamos, excelente. Es una temporada de supervivencia, es una temporada para andar con cuidado. Hay establecimientos que están viendo una modificación, digamos, en el hábito de consumo o en los tiempos o en los plazos. Y eso es algo que hay que analizar, que hay que estudiar y que hay que trabajar para futuras ocasiones donde vemos, digamos, no un crecimiento explosivo como vimos en las últimas dos o tres temporadas after pandemia, digamos, 21, 22, 23. Claro, sí, sí, totalmente. Vemos un decrecimiento quizás esta temporada respecto al 2023, que fue, digamos, como la última decrecimiento explosivo que tuvimos en el invierno, otoño-invierno. Y quizás veamos un orden y un crecimiento más paulatino y más pequeño hacia el futuro. Yo creo que, digamos, eso podría ser un poco el análisis que hoy podemos hacer. Hay establecimientos que, como siempre, depende del rubro, por ejemplo, en hotelería tenés rubros que siempre están un poquitito más protegidos, como pueden ser los hoteles 4 y 5 estrellas, que generalmente tienen una posición, digamos, con una base más sencilla porque no tienen una competencia directa en otro tipo de establecimientos, como sí pasa con las hosterías, los bed and breakfast, las cabañas, los 3 estrellas y demás. Y también depende la zona y la política de tarifas que hayan podido manejar. Entonces, hay una variabilidad grande donde tenés establecimientos de una misma categoría que están mejor que otros que no la están pasando también. Pero en líneas generales, digamos, es una temporada donde hemos, como destino, conseguido sobrevivir, no tener muerte de empresas, que eso es importante en la situación actual. Y, digamos, en ese sentido lo podemos ver como un éxito, aunque, por supuesto, siempre todos pensamos y miramos en cómo hacerlo mejor y en cómo recibir más turistas y en cómo estar más eficientes. Claro, y una preparación de una temporada también que se viene, bueno, teniendo en cuenta el arribo de los cruceros prontamente. Así que, bueno, será otro desafío también para la Cámara de Turismo en conjunto con la Cámara Hotelera Gastronómica y demás, y otros sectores privados y públicos también que interactúan en la provincia. Exacto, siempre, digamos, esto es algo que no nos cansamos de decirnos, la sinergia público-privado tiene que existir a todo nivel, ¿no? Municipal, provincial, nacional y demás. Y para eso están las instituciones como la Cámara de Turismo, que nos nuclea a los privados, para poder representarnos y llevar nuestra voz, nuestra palabra y nuestra, digamos, pedida de ayuda muchas veces y nuestra inquietud de colaborar y de mejorar y de ver cómo resolver situaciones que se pueden dar, que necesitan, digamos, del privado para accionar. Y para eso estamos en las diferentes cámaras e instituciones, hoy por hoy gestionando, como digo, trabajando muy bien y muy de la mano con el InfoTour, trabajando en la Agencia de Desarrollo Ushuaia, que es, digamos, nuestro nexo con la municipalidad también, que es sumamente importante, y donde vemos, bueno, estas cuestiones de la ciudad donde realmente necesitamos, para que sea una ciudad turística, ver mejorías, ¿no? Todos queremos una ciudad que esté más limpia, que esté más bonita, mejor iluminada, más saludable y demás, porque cada vez que vos tenés estas mejoras que, digamos, desde el rubro que me competen, nos sirven y nos permiten trabajar mejor y que nuestros turistas nos elijan, porque no es solamente lo que vos podés hacer alrededor y demás, es el destino en su totalidad. ¿Ustedes estas rubro que las tienen, las mantienen, con integrantes del municipio en este caso? Claro, a través del Ushuaia Buró es donde nosotros nos podemos sentar, bueno, principalmente con la Secretaría de Turismo, que es el interlocutor válido, para hacer todos estos planteos y demás, así como también desde la Cámara estamos teniendo conversaciones y presentando notas con distintas instituciones involucradas en lo que es el aeropuerto de Ushuaia, como el puerto de Ushuaia, que también tiene muchísimas cosas que nos gustaría mejorar, que nos gustaría ver, digamos, que los pasajeros cuando llegan, lleguen y no tengan tanto tiempo para poder salir y empezar a disfrutar del destino, cuando pasás por los escáneres de Senasa y muchas veces aduana compartiendo actividad en ese mismo escáner, las colas en el ingreso al aeropuerto, tanto para check-in, que tiene que ver con las aerolíneas, así como para acceder. Son extremas a veces, son largas las colas. Claro, y a veces se te junta la cola del check-in con la cola para subir a preembarque, todas estas cuestiones que muchas veces, a ver, se entienden que hay otros puntos de vista que son los que hacen o otras cuestiones importantes, como por ejemplo la seguridad en un aeropuerto, que a ver, nadie puede decir que no es importantísimo y que por ahí generan este tipo de situaciones, pero que desde los privados lo que buscamos es ver cómo aportar ideas, cómo, digamos, qué se puede modificar, acomodar, mejorar y demás, para que toda la experiencia, tanto del turista que llega como de los locales cuando nos vamos y volvemos a nuestro lugar, lo podamos hacer teniendo una experiencia súper positiva desde el minuto cero. Entonces, esas son un poco las gestiones en las que estamos. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, desde ya vamos a seguirte llamando para hablar de, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el balance, pero también cómo se vienen preparando para esta nueva temporada y también el trabajo que vienen realizando con otros organismos, porque la Cámara de Turismo, como bien lo decimos por sí sola, no trabaja, sino que es un conjunto de personas que trabaja precisamente con otras entidades. Así es, así que nada, desde mi parte como representante de la Cámara de Turismo agradecerles también porque estas oportunidades de charlar y demás muestran también un poco lo que muchas veces se hace puertas adentro y que quizás toda la comunidad no se entera, pero digamos que se sepa que realmente es un mensaje honesto y sincero cuando decimos que cada vez que nosotros traccionamos para mejorar algo para el turista, eso vuelve mejoras para nuestra sociedad, ¿no? Porque si nosotros decimos que la ciudad tiene que estar más bonita para que el turista la vea más bonita y demás, en esta ciudad vivimos nosotros y vamos a ver y a vivir en una ciudad más saludable todos. Exactamente. Entonces ese empuje yo creo que es abierto a toda la comunidad y cada mejora que hacemos mejora nuestra calidad de vida como fueguinos y como usuaienes, en este caso los que vivimos acá. Muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Momento de una breve pausa. Estamos con vos hasta las 17 y tenemos mucha info para contarte. Ya volvemos. Continuamos en Estamos con vos y tenemos comunicación con la base Esperanza, escuela número 38. Vamos a hablar con María de la Paz Lavate, o docente allí de la escuela y también con los directivos de esta escuela tan importante porque también están participando del proyecto de Feria de Ciencias. María, bienvenida. Estamos con vos. ¿Cómo está la Antártida? ¿Cómo está la base Esperanza? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y aquí estamos con el grupo de estudiantes de primaria y de jardín, muy contentos y ansiosos de participar por esta comunicación. Bueno, un proyecto de ciencia, obviamente, que habla del continente blanco. Bueno, contame cuántos alumnos participan. Bueno, ¿en qué han basado esta idea, esta investigación con los alumnos de la escuela? Bien, somos ocho estudiantes de nivel primario, cuatro de jardín y nos acompañan nivel secundario que depende del CADEA, el Programa de Educación a Distancia del Ejército. Bueno, ¿en qué se basa precisamente este proyecto denominado Expedición Antártida Argentina? Una misión bicontinental. ¿Qué aspectos tiene este proyecto? ¿Cómo lo han trabajado los chicos? Bien, así es. Aquí estoy con Ignacio, nuestro estudiante egresado de sexto grado, que nos va a contar un poco cómo surgió. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ignacio. Y este juego surgió por nuestra curiosidad de saber cuántos niños de la Argentina sabían que la Argentina tiene dos continentes, el Antártico y el Americano. No pensamos un nombre, lo tuvimos que decir por votación. También yo hice una encuesta y se la mandamos a distintas escuelas de todo el país y el 70% de todo el país no sabe que la Argentina es bicontinental. ¡Mirá qué interesante! De las 100 personas que encuestamos. De las 100 personas que encuestamos. Muy bien. Un 30% dijo que sabía que toda la provincia era de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur. Y de eso queremos hacer este juego, para que más gente conozca que la Argentina es bicontinental. Muy interesante el proyecto, Ignacio. ¿Y cuánto tiempo les ha llevado a hacerlo? ¿Desde cuándo estamos haciendo? Desde marzo. Desde abril. Más o menos, porque en el juego los chicos incluyen su viaje, su experiencia de venir a la Antártida. El objetivo un poco era compartir con otros niños, con otras niñas, esta experiencia y también saber que nuestro país es bicontinental y que tenemos una presencia en este continente hace ya más de 120 años. La idea es que sepan que nuestro país es bicontinental. Bien. Ahí estuvo hablando Fede. Bueno, ¿cuántos alumnos? Bueno, ahí imaginamos, María, que hay muchísimos alumnos. Después también van a estar los más peques, que obviamente entiendo que están todos ahí. Y ahora en el momento, después me dirás, también de nivel inicial, para poder cerrar esta nota, que estaría bueno. Y este proyecto, obviamente, ¿cómo participa en conjunto con las Ferias de Ciencias de la Provincia de Tierra del Fuego? ¿Cómo se interconecta esto? Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos con los evaluadores que nos han acompañado y guiado en este proceso, que es un proceso formativo y de aprendizaje, y un desafío para todos nosotros. Hemos pasado la primera instancia, pasamos a la instancia provincial, y ahora estamos a la espera de resultados para ver si continuamos en feria. Y si no, la verdad que hay tantas ganas de continuar que de igual manera vamos a seguir avanzando sobre este juego, que es lo que proponen los chicos. Es un juego de mesa, interactivo, que tiene... ¿Querés contar, Román, un poco cómo es el juego? El juego se trata sobre... De acá en la Antártida, primero pasamos por Buenos Aires, Río Gallegos, Marambio, y es como todo nuestro recorrido que hicimos para llegar acá. También pasamos... Bueno, en realidad nosotros nos pasamos por Malina, pero el juego incluye a Malina por el subsuelo que comparte con Argentina. Bueno, ¿cómo han vivido esta experiencia? ¿Alguna más quiere contar del viaje? ¿Cómo fue llegar hasta acá? El viaje comenzó todo desde Buenos Aires, en un avión hasta Río Gallegos. De Río Gallegos creo que nos subimos a una camioneta. De la camioneta estuvimos... De la camioneta. Bien, bien, bien. Bueno, una espera. Nos pasamos a la casa principal y después nos tomamos otro viaje en avión para llegar hasta Marambio. Marambio y Liriza, que estuvimos tres días. Después nos tomamos un helicóptero que nos pasó desde... hasta Bases Esperanza. Muy bien. Estamos acá. Muy bien, sí. Bueno, excelente. Bueno, también, María, ¿cómo están contando, relatando los niños del sector primario, a nivel primario, allí, de la escuela número 38, en la base Esperanza, esta posibilidad de participar de esta feria de ciencias? Bueno, ¿ahora qué es lo que falta? ¿Van a seguir clasificando? ¿Hay una nueva selección? ¿Qué es lo que pasa en la Antártida con la feria de ciencias? Y vamos a continuar trabajando sobre la propuesta del tablero. Hay muchos contenidos aún que nos faltan por incluir, como lo que es hidroponia, como lo que es el primer dinosaurio, fósil dinosaurio descubierto aquí en el continente, la actividad volcánica. Son muchos contenidos que los chicos tienen ganas de incorporar. Yo lo que no entendía es cómo habían dinosaurios. O sea, esto se supone que es frío y los dinosaurios ya se supone que ya estuvieron, ya están extinguidos. Claro, hay muchos interrogantes para seguir pensando en el juego. Aquí acaban de ingresar a nuestra celda los niños del jardín. Del jardín, ¿cómo se llama tu jardín, Sofí? Buque Santa Micaela. Del jardín Buque Santa Micaela. ¿Cuántos son, Sofí, ustedes? Cuatro. Oh, somos cuatro pequeños de jardín. Me muero. Qué linda esta posibilidad. Mira, lamentamos mucho no poder verlos. Hay algunos problemas de conectividad, por eso estamos hablando vía telefónica. Sí, a ver, ¿qué me querés contar, Peque? ¿Dónde estamos, Carmina? ¿Dónde queda tu jardín? Buque Santa Micaela, queda en una zona muy especial que se llama Buque Santa Micaela. ¿Y dónde estamos viviendo, Franco? En la Antártida. Muy bien, ¿en la base? Base Antártica Esperanza, Sierra del Pueblo y la del Atlántico Sur. Muy lindo, muy lindo. Bueno, María, realmente, bueno, agradecemos muchísimo este contacto vía telefónica. Ya vamos a mejorar un poquito la conectividad. Bueno, sabemos que son muchos kilómetros también y obviamente agradecemos esta presencia de todos los alumnos allí de la escuela número 38. Bueno, con este del Jardincito también, así que vamos a seguir en contacto. Ya esperemos la próxima con una mejor conectividad para poder verlos a todos. Y desearles todos los éxitos en estas nuevas instancias de la Feria Provincial de Ciencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de quedarnos en contacto. Muchas gracias. Dicimos chau, hasta luego. Muy bien, chau, chau, chau. Gente linda de la base Esperanza. Bueno, realmente, una muy linda comunicación de todos los éxitos allí para el continente blanco. Cómo van aprendiendo y también cómo ellos también van transmitiendo esto de ser bicontinentales. Hay que entender que la Antártida es bicontinental y esto llevarlo a todo el país, a todo el continente, es realmente muy importante. Momento, ya tenemos pausa, una breve pausa. Una breve pausa, pero antes de la pausa tenemos invitado y tenemos precisamente que hablar de el tercer módulo, habíamos dicho, de la ley Micaela. Por eso estamos con el licenciado Julián Nadal para hablar sobre este tema. Bienvenido. Bueno, hablamos primero que nada, Julián, de esto. Este lanzamiento del tercer módulo de la ley Micaela, bueno, cómo se viene desarrollando y un poco qué es lo que va a tratar en esta temática. Bueno, sí, la ley Micaela ahora cuenta con, desde la semana pasada, que entregué lo que hacía falta para que el IPAP pueda continuar desarrollando. Está finalizado todo el recorrido, así que lo que faltaría es que se inscriban todas las personas que trabajan en el Estado en la página del IPAP, ponen IPAP TDF, aparece la oferta de capacitaciones, buscan ley Micaela y se inscriben al módulo que les haga falta cursar. El módulo 3 se trata sobre violencias por motivos de género específicamente, así que vamos a estar analizando, en realidad aportando la información necesaria para que podamos analizar la realidad y nuestro trabajo y la implementación, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, una importante capacitación. Bueno, ¿a quién se está orientada esta capacitación? Bueno, en un momento se comenzó con toda la administración pública, distintos sectores de la justicia, distintas instituciones, ahora se ha incluido un nuevo sector, ¿a quién se va orientada? En realidad, la ley, bueno, sabremos, ley Micaela es la ley 27.499 a nivel nacional, en Tierra del Fuego contamos con su adhesión, la ley 1293, y establecen la capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado, así que está destinada en principio para agentes de Estado provincial de cualquiera de los tres poderes. Pero ahora que terminamos y concluimos con este recorrido, van a poder estar accediendo a él a lo largo de lo que queda del año, digamos, porque hay muchas personas que van a tener que cursar el módulo 3 y correlativamente luego el módulo 4, algunas personas todavía tienen que cursar el módulo 2, así que las esperaremos cuando lleguen al 4. El módulo 3 es virtual, el módulo 2 también, el módulo 1 también, son virtuales y autogestivos, pero el 4 nos encontramos de manera presencial. En el medio también hay un taller optativo, vamos a trabajar cuestiones más vivenciales de sensibilización, como un compendio del módulo 1 y 2, para poder pasar al 3 y al 4 con un poco más de idea, a quienes les interese. Pero ahora que terminamos, decía, la intención sería empezar a dirigirlo hacia la sociedad civil, eventualmente, aún no está desarrollado, pero es el próximo paso, Micaela para la ciudadanía, era algo que se venía implementando a nivel nacional y funcionaba muy bien para personas que no trabajan en el Estado, pero les interese hacer este recorrido. Como coordinador de capacitaciones de Micaela, también estuviste participando de parte de la Secretaría de Derechos, de lo que tiene que ver con esta capacitación denominada Crecer con Derechos. Bueno, ¿cómo se ha vivido? Tuviste que disertar, porque ayer estabas invitado para hablar de este tema, lo vamos a decir también, bueno, como coordinador, y tuviste que disertar, que fue una experiencia que dijiste, bueno, yo no me la esperaba. No, estaba programado, no esperaba que me tenga que quedar en el panel, digamos, porque surgieron algunas situaciones que siempre sucede. Ayer fue la presentación de Crecer con Derechos, que es una instancia sensibilizatoria que deriva de la Ley Nacional 27709, que es conocida como la Ley Lucio, y a nivel provincial tiene su adhesión en la Ley 1495. Esta ley establece que tenemos que tener capacitación permanente, obligatoria y actualizada sobre derechos de las infancias y adolescencias. Y, bueno, nuestras compañeras del área, el equipo que trabaja con esa capacitación, diseñándola, haciendo una investigación muy importante y muy concienzuda, ayer les tocó presentar lo que habían diseñado y evaluado como lo mejor para estos contenidos. Si bien los contenidos son establecidos por el Consejo Federal de Niñez, la COFENAF, ellas tomaron esos lineamientos de contenidos mínimos y desarrollaron sobre eso una sensibilización muy interesante, que sí, ayer me tocó estar en la mesa, más que nada para habilitar al equipo, pero bueno, tuve que tratar de participar en otras situaciones también que me han pedido, y estuvo muy interesante porque se generó un intercambio ahí con otras áreas, como el área de niñez, como el IPAP, estuvieron también legisladores Mónica Costa y Tita, que son a mandato cumplido, digamos, pero fueron quienes llevaron adelante la adhesión de la ley, y también estuvo Ramón Dupuy en una comunicación virtual, crónica, digamos, así que, bueno, ameritó que me quede un poquito más y no llegué a nuestra conversación pautada. No, sí, también destacamos esto, lo que tiene que ver con la importancia de trabajar sobre estos temas, el tiempo que se toma toda esta área para poder trabajar hace muchísimo tiempo en lo que tiene que ver con la conciencia de la igualdad de todos los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, y también conocer sus derechos. Esto tiene que ver con la prevención en los casos de violencia de género, pero también las comunidades LGBT, hay muchísimo trabajo. Sí, exactamente. Entendemos desde la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, que es donde trabajo como coordinador de capacitaciones, entendemos que la mirada es integral, es decir, es interseccional, intercultural, esto quiere decir que abarca todos los géneros, pero también todas las situaciones sociales, culturales, económicas. Si no, entendemos que siempre hay alguien que va a quedar por fuera, la intención es que podamos, no solamente, ayer escuchaba que educar a los agentes de Estado, bueno, no es exactamente educar, sino que es aportarle la información necesaria para que tengan cómo analizar y cómo decidir a la hora de, por ejemplo, diseñar, implementar, evaluar, decía, las políticas públicas o cualquier acción que lleven adelante. Algo que estábamos pensando para llevar a la ley Micaela, por ejemplo, tenía que ver con empezar a trabajar en la última parte del recorrido, el módulo 4, decía, una especie de proyectito muy chiquitito durante la capacitación en donde tengamos que implementar o imaginarnos que implementamos una modificación en nuestro lugar de trabajo o en algún lugar que nos parezca que hace falta, pero que nos implique. Es decir, este último módulo se llama Responsabilidad de agentes de Estado de la ley Micaela y nos llevaría a que tengamos que ponernos en situación de, bueno, ahora ya sabemos qué es la perspectiva de género, tenemos el marco normativo, sabemos cuál es la urgencia respecto a las violencias por motivos de género. Pero tratemos de imaginar cuál es el cambio que podemos llevar adelante desde nuestra área o, por ejemplo, pensar las bases para un posible proyecto de modificación o alguna propuesta para nuestro ministerio, nuestra área de trabajo, lo que sea. Porque entendemos que, bueno, trabajar en la transversalización no solamente es capacitar, sino que también es que nos animemos a implementar todas estas cosas que, gracias al Estado provincial, gracias al IPAP, también se van estimulando a que agentes de Estado posean este conocimiento, pero también que lo ejecuten. ¿Cómo se puede mejorar esto, Julián? A través de las relaciones interpersonales, a través de, bueno, también las relaciones de poder, pero bien entendidas. Obviamente, en un hábito laboral existe la relación de poder, pero obviamente esto no tiene que ser un abuso de poder. Sí. Bueno, igual habría que hacer una diferenciación entre la violencia laboral, que es un modo particular de violencia y que puede implicar a cualquier género, digamos, de la violencia por motivos de género, que legalmente está tipificada de una manera particular. Pero, sin embargo, creo que sería importante poder considerar que la violencia es estructural, es decir, siempre va a estar en juego el poder y siempre va a estar en juego alguien que tiene poder, aunque tal vez no sea consciente de eso. Por ejemplo, un jefe a veces considera que puede hacer algunos movimientos o algunos chistes, etc., con empleados o empleadas que tenga cargo, y sin embargo a veces puede estar incurriendo en algún modo de violencia, por ejemplo, chistes en la alusión al cuerpo, que sabemos que puede ocasionar daños en el estado anímico de las personas y eso se repite, producir algo parecido al bullying, por ejemplo, a veces mucho más grave. Entiendo que para poder modificar algunos de esos movimientos que replicamos como violencia, es importante ser conscientes de que los estamos haciendo y por eso es que las sensibilizaciones o las capacitaciones vienen a ese lugar a mostrar, a dejar en evidencia, a hacernos replantear algunas de esas posiciones que tenemos frente a replicar las violencias que ya vienen culturalmente, en que no podemos evitarlo. Entiendo que si estamos advertidos de eso, es probable que podamos después poder ejecutarlo, que es medio del camino que propone ley Micaela también. En cuanto a lo que tiene que ver con las capacitaciones, Julián, ¿son obligatorias para la administración pública? ¿Ustedes tienen alguna manera de controlar, contabilizar que esto se haga realmente, que sea efectiva la capacitación? Sí, por supuesto que en la articulación con el IPAP estamos trabajando ya desde el año pasado, que vengo trabajando con esta capacitación, en cómo mejorar ese sistema, porque, por ejemplo, a nivel nacional tenía el INAP, tenía un listado donde vos ponías el DNI de la persona y aparecía si había realizado qué capacitación es obligatoria y cuáles no. A nivel provincial no tenemos eso, tampoco entiendo que está muy cercano, pero sí el IPAP lleva un registro muy prolijo de quiénes son las personas que cursaron, si hicieron el módulo 2, el 1, por la cuestión de la correlatividad. Son obligatorias para agentes de Estado, ambas, Crecer con Derechos y Ley Micaela, pero Crecer con Derechos tiene también establecido por reglamentación, estas que te mencionaba, a nivel provincial y nacional, que cada persona que trabaje directamente con infasis y adolescencias tiene que acreditar la capacitación, no solamente el personal estatal. Claro, esto es muy importante lo que estás mencionando, porque está trabajando con niños, con adolescentes. Exacto, en primera instancia sí va a ser lanzada, porque es en conjunto con el IPAP, y el IPAP trabaja con la Administración Pública. En primera instancia el lanzamiento fue hacia la Administración Pública, porque también hay cierta urgencia ahí de que puedan conocer todo lo que tenemos a disposición, pero también está acordado con el IPAP eventualmente hacer cortes abiertas a la comunidad, hacia organizaciones no gubernamentales que trabajen con infancias y adolescencias, o quienes se interesen desde la sociedad civil. Bien, y en el marco de esta capacitación, Crecer con Derechos, bueno, tuviste que disertar, tuviste que hacer también mucho trabajo desde parte de la coordinación, en conjunto obviamente con lo que tiene que ver la Secretaría de Derechos Humanos y todo el equipo que integra precisamente esta área. ¿Has visualizado un cambio desde un tiempo a esta parte? ¿Esto ha mejorado las capacitaciones en cuanto a una toma de conciencia diferente en cuanto a revertir este tipo de violencia, violencia de género, violencia por discriminación? En realidad, actualmente lo que observamos es un recrudecimiento de algunos discursos más bien de odio, digamos, más bien de cerrarnos nuestra opinión y que nos cuesta un poco más escuchar, que si bien podemos no tener un... podemos no estar alineados políticamente a lo que eso representa. A veces, sí, la cultura y lo que va pasando a nuestro alrededor nos va empujando un poco hacia ahí. Algo de preservarnos también, por ejemplo, puede hacer que nos cerremos un poquito. Pero sí he notado cómo cada vez más se considera el área, se considera la capacitación, se considera la cuestión de la transversalización, por lo menos para incluir en la consulta o incluir en algunas áreas, perdón, en algunas instancias de trabajo conjunto con algunas áreas, para poder de esa manera en conjunto hacer lo que estemos diseñando de una manera más inclusiva. Eso sí lo vengo notando. Por supuesto, hay muchísimo por hacer y la urgencia siempre va por delante de lo que logramos conseguir, pero no puedo desmerecer lo que sí se ha avanzado, que está más asociado a la institucionalización, puedo decir, de un espacio que se mantiene en el tiempo y que tiene cierta seriedad y cierta coherencia y por lo tanto se empieza a tener en cuenta como una referencia al respecto. Bien. Esto es importante destacarlo, Julián, también. Y también el trabajo que viene desarrollando también la Secretaría de Derechos. Exactamente. Todo este apoyo que se tiene desde el gobierno de la provincia para seguir visualizando, para seguir brindando estas herramientas para mejorar también un poco las relaciones interpersonales, ¿no? Dentro del área de gobierno, dentro de la sociedad misma. Exactamente. Reconocer. Sí. Bueno, volviendo a Crecer con Derechos, que fue el lanzamiento que tuvimos ayer, algo que planteaba el equipo de capacitación, que las voy a mencionar y les agradezco a Romina Orellana y a Andrea Reynoso. Por ejemplo, ellas ayer presentaron y mencionaban que la postura, la posición de la capacitación es de la ternura, desde la ternura, digamos, ¿no? Que no es una cuestión de romantización de una idea, sino desde la posición conceptual de la ternura como ese acto de renunciar un poco a lo que estamos queriendo decir o lo que estamos pensando, a lo que deseamos y escuchar un poco más a las infancias y las adolescencias, por ejemplo. Pero al ser interseccional e intercultural, también cuestiona un poco el adultocentrismo y cómo nos posicionamos a veces con esta imposición sobre otras personas, ¿no? Podemos hablar de las infancias y adolescencias, pero eso se puede, sin ningún tipo de problema, replicar hacia lo que pasa entre las personas, ¿no? Quiero decir, si recuperáramos o implementáramos algo de la ternura en nuestro trato interpersonal, en este sentido, ¿no? No de ser mimosos y agradables, ¿no? Sino de poder renunciar un poquito a lo que queremos decir, algo así como escuchar un poco más que lo que decimos o lo que imponemos y tal vez encontrar en eso una riqueza en el intercambio que, bueno, hoy en esta época está un poco difícil y estas capacitaciones vienen como a poner a las personas a trabajar en ese sentido, ¿no? Me parece fundamental. ¿Qué es lo que sucede también a nivel nacional? ¿Ustedes cómo reciben esta información? ¿Estas capacitaciones continúan? Bueno, sabemos que la provincia, por suerte decimos, mantiene este modelo, pero a nivel nacional, ¿cómo se ve visualizado toda esta temática? Me acomodo porque a nivel nacional está un poco más complicado. Por ejemplo, la CNAF, que era quien llevaba esta capacitación adelante, Crecer con Derechos me refiero. De hecho, en noviembre del año pasado, nuestra secretaria actual estaba como secretaria de Niñez y el equipo que mencioné, Andrea y Romina, también trabajaban ahí y habían empezado a articular con CNAF, habían traído la capacitación en articulación con CNAF virtual y se habían inscrito mil personas, de las cuales se certificaron 700, lo cual era el principio de algo que podía ser muy rico y a nivel, te diría, federal o una articulación federal, que sin embargo eso, por ejemplo, hoy no tenemos referentes claros de la CNAF, de hecho entendemos que está desarticulada, los correos que nos han pasado y lo que hemos enviado nos han devuelto muy poca información. Así que, bueno, está complicado a nivel nacional, así que ahí yo pongo en valor la posición de la secretaría, del ministerio, con la ministra El Chaperón y del gobierno también, de permitirnos continuar con esta mirada y este posicionamiento y elegirlo también como un posicionamiento gubernamental, porque a nivel provincial estamos sosteniendo lo que a nivel nacional se va desmantelando o desregulando o simplificando, como por ahí se escucha, ¿no? La última pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? La invitación para aquellas personas, ¿dónde tienen que inscribirse para este tercer módulo de la ley Micaela? Bueno, obviamente correlativos, ¿no? Los que han hecho el primero, el segundo, el tercero, que es el que está ahora obviamente proponiéndose. Exactamente. Pueden buscar en Google IPAP TDF o IPAP TDF Ley Micaela, por ejemplo, para ir más directo, y Google ya les ofrece ahí ir directo al link de la página del IPAP. Ahí mismo buscan Ley Micaela y ahí encuentran el link tanto de Ley Micaela como de Crecer con Derechos y el formulario los va a llevar, les va a llevar a inscribirse al módulo que corresponda. Bien, esto va a ser virtual, presencial, eso no te lo pregunté. Bien, Crecer con Derechos en principio es virtual y autogestivo. Ley Micaela tiene el módulo 1, 2 y 3, virtual y autogestivo, y el módulo 4, presencial, para poder encontrarnos a hacer no solamente un repaso integrador, sino también ver el último módulo y trabajar esto que decía de cómo implementar, desde nuestra responsabilidad como agentes de Estado, en las pequeñas acciones y en los grandes diseños, la perspectiva de género para transversalizarla. Muchísimas gracias. No es por qué, gracias a vos. Momento de una breve pausa. Si estamos con vos, todavía nos queda un poquito más para compartir. Hasta las 17, ya volvemos. Muy bien, y nos vamos a conocer el pronóstico para la provincia de Tierra del Foc. Qué interesante el programa de hoy. Tuvimos muchísimas temáticas para nutrirnos y, por supuesto, vamos a hablar de Ushuaia. Norte de la provincia que tiene un viento norte a 41 kilómetros en la hora. Bueno, ya queda poquito para la estación más linda del año, hablamos de la primavera. Y Malvinas, te cuento, tiene un cielo algo nublado, una mínima de 2 grados, una máxima de 6 grados, viento en dirección sudoeste a 22 kilómetros en la hora. Malvinas, por estos momentos, este es el pronóstico, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Y la gente linda de la Antártida, mira, con este proyecto que presentaron, historia de ciencias muy interesante para dar a conocer a todo el país, la bicontinentalidad de la Antártida, muy importante, mira, Tierra del Fuego, cielo Antártida, cielo parcialmente nublado, mínima 4 grados bajo cero, máxima 2 grados, viento en dirección norte, moderado el viento, bueno, temperaturas que están en ascenso, viste que antes había mucho bajo cero, como 20, 16, ahora por suerte vamos como en ascenso de las temperaturas porque la primavera está llegando prontamente, la estación más linda del año, donde también tenés solcito, tenés pajaritos, que ya los estás escuchando por toda la provincia, pero también hay que destacar algo importante que tiene que ver con estas nuevas actividades que se van a realizar, así que gracias a toda la gente, mira, compartimos imágenes de la Antártida, nosotros nos vamos a ir despidiendo de esta jornada, estamos con vos, gracias a la gente linda que siempre nos acompaña a través de la televisión pública fueguina, mañana nos reencontramos a partir de las 15 horas con mucho, tenemos mucho para compartir, ya también ya se viene la fiesta de las colectividades, así que prepárate porque vamos a tener también algún programa especial relacionado con la fiesta de las colectividades y colectividades que van a estar aquí bailando con nosotros y contándonos toda la cultura que tiene que ver precisamente con cada una de las comunidades que nos representan, así que todo eso en el transcurso de estas jornadas estamos con vos, quédate con nosotros, mañana nos vemos por este canal a través de la televisión pública con toda la información, muchas gracias gente linda, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana.